Jefe, ¿qué equipo ganó el día de hoy? El equipo verde, señor. Mario Hart y Liana Sánchez. A ver, perdón, Mario. Mario Hart. Mario Hart tiene una... Mario, y me empecé a preguntárselo, pero para ti, ¿quién tiene la culpa en toda esta situación? No, está clarísimo que Goto, y la cara de Goto era la más contenta después de ver el video. ¡Ay, Dios! Bueno, muy bien. Mañana, a las seis el punto nuevamente aquí en Copate, porque en Copate es bacana, hasta mañana. Después seguimos empezando. Acá la víctima es y verdad es. Y Fred sigue diciendo que no fue él, ¿ah? Y Fred sigue diciendo que no fue él. Es una víctima acá. ¿Y tú, Fred, que eras tú o no? Yo, yo no fui. Para mí que es el mismo fantasma que se está apareciendo maduro. ¡Hasta mañana!